Naucalpan, tu gobierno ciudadano con sentido humano. Con 50 esculturas, 14 de ellas de tamaño natural y 36 de diversidad de dimensiones colocadas en el Palacio Municipal de Naucalpan, el artista Miguel Michel festejó su 25 aniversario en compañía del presidente municipal David Sánchez Guevara. Se habla de que David Sánchez es el presidente de la cultura, pero quiero decirles que la verdad es que ese es el objetivo que uno tiene, el de poder transmitir a su ciudadanía esto que muchas veces queda en segundos de ellos. Y a veces la cultura del arte termina resagándose dentro de la visión de políticas públicas que tiene que implementar un gobierno. Un municipio tiene mucha vida y vaya que aquí se siente la vida con un presidente tan dinámico como lo tienen ustedes aquí, todo el gusto de conocerle hace dos semanas. Naucalpan, tu gobierno ciudadano con sentido humano.